Merluza con langostinos al cava Comenzamos haciendo el fumet, es decir, el caldo de pescado Cortamos la parte verde del puerro y la lavamos a conciencia, que es donde está la tierra Añadimos la zanahoria y la cebolla, todo cortado grueso También las espinas y la cabeza del pescado Cubrimos de agua, añadimos un poco de perejil Tapamos la olla y cocemos unos 40 minutos a fuego muy suave Por otro lado, picamos bien finitos los ajos, la parte blanca del puerro y la cebolla Añadimos todo a una olla amplia con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra Y cocinando el sofrito, que es gerundio Una vez colado el caldo, le añadimos un poquito de pimentón ahumado para darle color y sabor Añadimos unas hojas de laurel al sofrito y removemos También agregamos unas hebras de azafrán en el centro de la olla Contamos hasta 10 y removemos para que no se nos quemen Ponemos un poquito de harina, la cocinamos y listo Es el momento de agregar el delicioso caldo de pescado que nos hemos marcado Vertemos aproximadamente 3 decilitros de caldo y un buen chorretón de ese cava maravilloso que acompañará la cena Ahora a pelar langostinos, que tenemos un ratito mientras se cocina la salsa Por supuesto, el coral de las cabezas va a la salsa, que le dará un sabor y un color que no veas tú Si os apetece, podéis hacer un corte en el lomo del langostino, que quedará bien chulo y os servirá para retirar el intestino Y ahora ponemos los trozos de merluza en la salsa y dejamos que se vayan cocinando a fuego muy suave Lo mismo con los langostinos, que también van a la salsa encima de la merluza Iremos salseando la merluza y los langostinos con ayuda de una cuchara Y de esta forma, el calorcito de la salsa los cocinará ambos Terminamos con unas hebras de azafrán y un poco de perejil picado Emplatamos una ración generosa, añadiendo salsa a tu tiplén y listo Vaya recetona amigos, preparad una barra de pan